Muy buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar con la clase de hoy, jueves 16 de marzo. En la clase anterior estuvimos hablando acerca del proceso de divorcio y el proceso contencioso, obviamente, del divorcio. Y mencionábamos que, un segundito, ¿dónde está el divorcio? Que las causales de divorcio están reguladas dentro del artículo 154 del Código Civil y las podemos clasificar en cuatro. Las podemos clasificar en las causales sanción, es decir, las causales que generan culpabilidad y que podrían dar lugar a que el cónyuge culpable sea condenado a pagarle alimentos de manera vitalicia al cónyuge inocente. Y estas causales son relaciones sexuales extramatrimoniales, el grave injustificado incumplimiento de las obligaciones como cónyuges o de las obligaciones como padres. Aquí, por ejemplo, en esa segunda es donde encontramos el famoso abandono de hogar. El abandono de hogar como tal no existe, que la gente lo llama así. Es que eso es abandono de hogar, pueden demandar por abandono de hogar. O sea, realmente esa causal no está contemplada de esa manera, de manera así directa, dentro del código. Pero uno de los deberes de los cónyuges es la convivencia. Entonces, si no conviven, entonces hay un injustificado y grave incumplimiento de las obligaciones como cónyuges. Pero también habla de obligaciones como padres. Entonces, un padre que no provee alimentos, por ejemplo, también puede ser demandado en este caso por el injustificado incumplimiento de sus obligaciones parentales. Listo. Aquí hablamos en el código también de maltrato o trato cruel. No está considerado, pues, redactado como violencia intrafamiliar, sino maltrato o trato cruel. Y aquí están todas las formas de violencia intrafamiliar que existen. Por ahora, recuerdo yo la violencia física es una, la violencia verbal otra, la violencia psicológica, la violencia económica. Son formas de violencia intrafamiliar. Pero digamos que cualquier forma de violencia está proscrita y por lo tanto es causal de divorcio. Cualquier forma de violencia entre los cónyuges e incluso podemos combinar esta con esta, porque uno de los, aquí sale la patria potestad, uno de los puntos que tienen estas, este, este, estas dos que los relacionan es que el respeto mutuo es un deber de la, de los cónyuges. Entonces, al haber violencia, no solo hay una, hay presencia de esa causal, sino también la de arriba, porque se faltó a esa obligación de respeto y de tolerancia que tienen los cónyuges al contraer el matrimonio. ¿Estamos? También encontramos el tema de la embriaguez habitual y comentábamos lo difícil que es demostrar esto en ciertas circunstancias. Porque, a ver, si la persona bebe todos los días, pues, es fácil demostrarlo. Pero cuando ese no es el caso, ahí es muy difícil porque el código es muy vago y la forma en la que lo redacta es muy vago. Lo que yo les decía, ¿qué es un hábito? Un hábito es una conducta que se repite en el tiempo y que la persona la realiza, digamos, de una manera constante. Pero pueden haber hábitos que sean muy separados entre sí. Por ejemplo, cada fin de mes, cada dos meses, cada seis meses, cada año. Y puede ser una conducta habitual. Entonces, ¿en qué momento nosotros hablamos de que la embriaguez se vuelve un hábito que imposibilita o daña la convivencia? Aquí lo que tendrían que hacer las personas y el juez es apoyarse en las reglas de la sana crítica. Las reglas de la sana crítica descritas en infinidad de libros y de sentencias nos dicen que se debe analizar con un espíritu crítico, se debe analizar teniendo en cuenta la lógica, la ciencia, la física, teniendo en cuenta la experiencia de las personas, la experiencia propia, para hacer, digamos, lo que en justa proporción consideramos bueno o mal. Entonces, en este caso, tendremos que analizar cada caso concreto y poder determinar conforme a estas reglas de la sana crítica si nosotros consideramos que esa actuación está imposibilitando o dañando el matrimonio. Por lo que les decía, la persona sagradamente todos los 31 de diciembre se emborracha. Eso podemos decir que está dañando el matrimonio. Realmente es muy difícil ponerlo así. Pero si es cada ocho días, entonces cada ocho días viene el mismo problema y asociado a la embriaguez vienen otras cosas como la malversación de los recursos porque la familia pasando a fugias, pero plata para beber, si hay. Como la noticia que vi ayer, que la fábrica de licores de Antioquia vendió más licores el año pasado y este que lo que ha vendido en 10 años. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cuál crisis económica? Pues porque para beber, si hay. Cierto, una cosa de esa naturaleza. Entonces nosotros decimos, entonces están gastando la plata donde no es. Entonces en el momento en el que esa actuación que se repite en el tiempo pasa a restringir o a minar la relación de pareja, de nuevo analizado con las reglas de la sana crítica, es cuando hablamos de que hay presencia de esta, de esta causal. Listo. Todo desde las reglas de la sana crítica. Y lo mismo nos pasa con el consumo de drogas ilícitas o estupefacientes. Pero, 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 hay que tener en cuenta dos cosas. Entonces, una cosa es el consumo recreativo y otra cosa es el consumo medicinal. ¿Estamos? Porque hay drogas psicoactivas y no estamos hablando de cocaína, marihuana, etcétera. Sino drogas, o sea, una, un medicamento, no una, no una sustancia. Diferente, sino un medicamento producido por un laboratorio clínico que puede tener esos efectos. Entonces, ¿dónde está aquí el punto? Que la clave no es el consumo. O sea, el punto no es que la persona consume. No. El punto es los efectos que genera el consumo. Es decir, ¿cómo el consumo de esa sustancia, que puede ser marihuana, cocaína, heroína, o puede ser incluso un medicamento que afecta el sistema nervioso central? Puede ser la morfina. ¿Cómo esa sustancia puede afectar la relación y dañarla? Obvio, esto está pensado para las drogas ilícitas. Pero entonces, ¿qué hacemos en un estado donde el consumo de marihuana, por ejemplo, recreativo, es permitido? Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Qué es lo que estamos nosotros protegiendo? O sea, ¿cuál es el bien jurídico que nosotros estamos protegiendo cuando dentro del Código Civil creamos esta causal? Entonces, lo que a la conclusión a la que yo puedo llegar es que el bien jurídico no es el consumo simplemente por el consumo. Es decir, no estamos hablando de que no, es que es muy mal ejemplo. No, es que eso es muy feo. No, es que eso huele muy maluco. No, estamos hablando es que el consumo de esa sustancia mina, imposibilita, daña la convivencia. ¿Estamos? Porque aquí nos dicen que salvo prescripción médica. Aquí, el uso habitual de sustancias de los indígenas no es estupefaciente salvo prescripción médica. Pero, 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 pero. ¿Y qué pasa si hay prescripción médica, pero el consumo de esta sustancia está afectando la relación? Entonces, ahí ya no le puede mandar, según este asunto. Entonces, yo creo que aquí hay que tener un, un campo de visión más abierto. Ahí lo que podríamos decir es que, si la sustancia se consume, con prescripción médica, con prescripción médica y afecta la convivencia, entonces no nos deberíamos apoyar en esa, en esta, sino en la que sigue. ¿Por qué? Y si el consumo de esa sustancia, que imposibilita, o que daña, o que mina, o que es perniciosa para la relación, no es con prescripción médica, sino es un uso recreativo, entonces aquí sí usamos la diecima. ¿Y por qué me detengo a hacer este análisis? Porque los efectos de uno u otro consumo son muy distintos. No es lo mismo quien consume una sustancia, sea medicamento o sea, o no lo sea, por prescripción médica, es decir, para tratar una enfermedad o una condición a quien lo consume de manera recreativa. Porque quiere decir que esta persona que está consumiendo esta sustancia está poniendo por encima su recreación, su, digamos, placer frente al bienestar de la relación. Entonces yo puedo castigar esa irresponsabilidad con los famosos alimentos que dijimos. Entonces, si usted lo mira, esta causal está dentro de las causales sanción. Que habíamos mencionado que las causales sanción son aquellas que, de ser declarado culpable uno de los cónyuges y el otro inocente, puede dar lugar a esa sanción alimentaria. Pero si el consumo de la sustancia se da como respuesta en un tratamiento médico, yo ya no lo puedo meter aquí porque yo no puedo condenar a una persona que está consumiendo una sustancia, volvemos a lo mismo, medicamento o no, que afecta a la relación, yo no lo puedo condenar. Porque sería lo mismo que condenar a alguien por estar enfermo. ¿Estamos? Sería básicamente derechito como para una discriminación en razón de la salud. Entonces sería, mejor dicho, no. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? En caso de que el consumo de esta sustancia sea con prescripción médica, pero aún así esto está imposibilitando, entonces ahí es donde nos pasamos a la causal remedio, que es toda enfermedad grave o incurable que imposibilita la convivencia. Enfermedad grave o una enfermedad incurable o una enfermedad que imposibilita la convivencia. Si nosotros nos vamos directamente al código, el código lo redacta así. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable física o psíquica de uno de los cónyuges que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial. Entonces, por eso les decía, aquí el tratamiento de esa enfermedad es lo que está dañando la relación, porque el tratamiento implica el consumo de esta sustancia que ya dijimos tiene ese problema. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos demandar por acá, pero esta causal no dará lugar, no dará lugar a una condena en alimentos. ¿Estamos? Eso no da lugar a una condena en alimentos. ¿Listo? Y luego se nos salta a esta, a la séptima, que es otra causal sanción. Por eso es que cuando yo estaba aquí en este cuadrito todavía me faltaba una que era esta y de una vez nos saltamos a este. La que nos falta es lo que yo llamo conducta corrupta que lleve a generar un perjuicio en el otro cónyuge contra los descendientes o contra los convivientes bajo el mismo techo. ¿Y a qué nos referimos con una conducta corrupta? Miremos la reacción que tiene el código. Toda conducta de uno de los cónyuges tendiente a corromper o pervertir al otro a un descendiente o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo su mismo techo. Aquí encontramos circunstancias como por ejemplo la incitación al delito. Digamos el padre que lleva al menor de edad para cometer un delito y que el menor de edad lleve el arma porque si a él lo cogen entonces no es un delito y ta, ta, ta. A esa persona que le está enseñando a robar al otro. ¿Sí? Incluso podríamos hablar de incitar al consumo de sustancias incluyendo el alcohol porque he escuchado yo casos donde la pareja alcoholiza o vuelve drogadicto al otro. ¿Estamos? Y además pues lo del humo de segunda mano y todo lo que vos querás. Entonces hablamos de cualquier conducta que lleve a generar un perjuicio frente al otro cónyuge a los hijos o a los convivientes dentro del mismo techo. ¿Y cómo así que a los convivientes? Es que resulta que es que no son mis hijos son los hijos de mi esposa. Mis hijastros. Entonces yo estoy realizando una conducta que está dañando a esas personas. ¿Sí? Porque a ellos son a los que les estoy incitando al delito, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí el problema es que la reacción es muy amplia. Entonces uno podría meter aquí muchísimas conductas que tienen esa finalidad. Realmente esto no es muy común verlo pero eso nos habla de conductas tendientes a corromper o pervertir. Cualquier conducta que lleve a eso. Y la gente siempre mira pervertir, la palabra pervertir dentro del punto de vista sexual pero ese no es tanto el caso. Sí, ese no es tanto el asunto porque pues las prácticas sexuales son otra circunstancia. Es más, porque si hay una práctica sexual con un pariente que tiene rasgo prohibido pues eso es un delito de otra naturaleza. Aquí lo que estamos diciendo es más conductas que generan un daño de otra naturaleza como lo que le digo yo de las conductas delictivas. La vinculación de esas personas en conductas delictivas. Sí, la incitación al consumo y dependencia de porque el consumo con responsabilidad no tiene problema pero si usted vuelve adicta a una persona estamos incluso yo podría meter ahí y ya ahí me parece que es más jodido pero que también se puede dar con el tema de las sectas. No sé si ustedes han escuchado ese tema de las sectas o como la llaman algunos conocedores del tema las organizaciones coercitivas. si alguno ha escuchado de esos temas o no, no estoy hablando de sectas satánicas estoy hablando de otra vaina. No, pero bueno, bueno, resulta que a lo largo del ancho del mundo, a lo largo del ancho del mundo existen organizaciones o sectas que cooptan personas y que los obligan de manera directa o de forma indirecta a tener comportamientos y actuaciones de cierta manera que después se demuestra son perjudiciales para la salud e incluso circunstancias que son en contra de su voluntad pero que su voluntad es anulada a tal punto que la persona acepta voluntariamente pertenecer a este a este tema y ustedes se encuentran en Emil documentales al respecto por ejemplo en estos días si no estoy mal salió un documental al respecto en Netflix que se llama como yo lo busco acá y les muestro como es que se llama los hombre de Dios hombre de hay uno que se llama C2 creo ese es uno por ejemplo el hombre vea acá está creo que es este vamos a ver es que no lo he visto lo vi pero pensé yo ah esto debe ser de eso hombre Dios pero si la cabe de abrir hombre que pasa pues mira lo acá 90 jordi wild en ese podcast se llama el podcast se llama wild project a la es este se los dejo incluso para que lo vean en el en el chat del grupo es este wild project el 124 con pablo salud si este este muchacho este que están viendo ustedes acá este él la familia de él y él desde muy joven se estaban en una secta que se llamaba la escuela de yoga de buenos aires en argentina y este otro este otro que está acá abajo este man se infiltra a diferentes sectas de esta naturaleza para filmar una de las que se infiltró es esta palmar de troya sí y cuanón y bueno hay un montón pero este este pelado cuenta como en la familia de él se meten a esa a esa cosa que llamaba escuela de yoga de buenos aires que después capturaron a salverraco y él logró eso fue la de yoga de buenos aires y yo vi un montón de noticias al respecto vea vea vínculos de no sé qué con las de que explotaban mujeres escuela de yoga no sé qué la nación olvidó de cita ta 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 la escuela de yoga no sé qué sí entonces esto eso qué era lo que hacían en una pirámide que esclavizaba emocional sexual y económicamente a las personas diciendo que se va a desarrollar la 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 persona la felicidad que nos vamos a salvar que no sé qué y han habido cualquier cantidad de casos a lo largo de la historia con cosas perversísimas hay hubo hay uno muy famoso que también tiene documental de un man que hizo una secta así en eeuu y luego allá le empezaron a poner problema la la justicia y se fueron para centroamérica no recuerdo a dónde sino una isla del caribe un país en centroamérica y entonces en las guyanas y allá el man dijo vea sabe que para encontrar la felicidad nos tenemos que suicidar y se y hubo un suicidio masivo una cosa gigantesca entonces a dónde voy con esto que todo este tema donde se cooptan las personas y literalmente se pervierte sexual emocional psicológicamente a las mismas si los si uno o dos o varios miembros de la familia están haciendo esto aquí me parece a mí que cabe perfecto dentro de esa causal sí entonces los invito a que vean ese 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 video que les dije además de los otros miles este en específico que a mí me pareció muy impresionante este este video ahorita de los manda porque es este muchacho contando esa historia y y él cuenta qué fue lo que hizo qué fue lo que pasaba o este otro este vea y este y él tiene un un segundo un segundo video cuál es el primero si primero fue este y luego este es otro un segundo video donde muestran esas sectas desde adentro que uno dice uy bien pero es que aquí hay un trabajo psicológico martillándole a la gente que lo que le digo por ejemplo él cuenta uno de estos cuenta que necesitaban plata para alguna cosa y entonces el líder o lo que sea les dice pues entonces prostituyase pero como y la persona sin sin ninguna capacidad de de autodeterminación dice ok listo lo que hay que hacer es eso ok no hay problemas para conseguir plata sí entonces este pelado como que despierta del matrix básicamente y y y sale de ahí él cuenta cómo se da cuenta de de que eso no está bien de que no es normal y todo de cómo su familia le da la espalda y todo eso son historias muy primero muy comunes porque eso no ha pasado solo una vez eso ha pasado a lo que le digo a lo largo y ancho del mundo con resultados trágicos por doquier y lo otro a mí me parece que eso encajaría perfecto dentro de esas conductas estamos entonces no solamente hablamos desde la comisión del delito o las conductas sexuales sino cualquier cosa que lleve a corromper o pervertir a las personas incluyendo el consumo de el consumo y la adicción porque el problema del consumo con responsabilidad pues digamos que es casi nulo el problema es con la adicción el consumo descontrolado estamos entonces ese es es la última causal de divorcio recuerden que el problema no es encontrar la relación entre lo que pasa y la causal como lo de la secta si o el consumo de la sustancia el problema no es decir hombre este man se emborracha cada tres días esto es una una embriaguez habitual hombre es que se le puso los cachos eso son relaciones sexuales extramatrimoniales el problema no es encontrar esa relación entre lo que pasó y la causal el problema es la prueba porque demostrar las causales puede llegar a ser muy jodido dependiendo de la causal que tengamos si entonces si yo tengo la forma de probarlo ok pero casi siempre el talón de aquiles de uno es la prueba sobre todo en estas en las naranjas porque las naranjas son las que buscan la sanción las que buscan que se demuestre que esa persona es quien daña la relación y por lo tanto debe ser sancionado alimentos vitalicios estamos incluso he escuchado yo nuevas teorías y nuevas tendencias que además de los alimentos vitalicios se podría cobrar a esa persona que dañó la relación como una especie de responsabilidad civil contractual no extra contractual sino contractual es decir una indemnización de los perjuicios ocasionados y tiene todo el sentido del mundo porque si usted con su actuación permitió a la persona para que se volviera adicto a una sustancia y esa persona gracias a eso tiene que incurrir en una cantidad de gastos como por ejemplo un unas ayudas médicas para poder desintoxicarse y desprenderse de eso lo cual le lleva también el consumo de por ejemplo antidepresivos tratamientos psicológicos psiquiátricos etc esa persona debería ser responsable de ese perjuicio que causó entonces me parece también correcto entonces si tenemos en cuenta esto todavía se vuelve más complejo el tema de la prueba porque si nosotros no solamente vamos a buscar la sanción que es el pago de los alimentos vitalicios sino además la indemnización del perjuicio ocasionado en la violencia por ejemplo le quebra la nariz de un golpe entonces todas las cirugías reconstructivas que haga falta más los tratamientos más las incapacidades entonces se transforma todavía más en una realidad lo de que la prueba es la clave y aquí si ya depende mucho primero de la pericia del abogado para identificar cuál es la prueba adecuada que debe presentar en un caso y otro y de que el mismo cliente pueda brindarnos esa prueba porque sin ello pues estamos en una circunstancia muy muy difícil estamos dudas por ahí por ahora profe yo tengo una pregunta en esas causales sanción la sanción es de oficio o se tiene que solicitar se tiene que pedir y esto es un problema que yo he visto vea así porque volvemos al mismo tema la justicia es rogada y por excepción el juez puede conceder extra o ultra petita estamos una de las razones es para proteger a la pareja pero es que ya no hay pareja ya no hay protección a la pareja entonces yo he visto circunstancias donde la persona pide que se decrete el divorcio por una causal sanción pero no pide la sanción como tal y esto se puede ver a dos cosas primero que la persona no le interesa la sanción a la persona simplemente le interesa que se acabe el matrimonio y nos fuimos o sea no quiere la sanción no es algo que ni necesita ni quiere solamente ya se acabó y listo pero que quede claro por qué se acabó porque la otra persona le puso los cachos con el primo ¿sí? estamos ahora bien también hay personas que piden el divorcio por la causal pero no piden la sanción pero no porque no la quieran sino porque no saben porque lo hacen mal entonces ahí viene el problema ¿qué hace el juez en ese caso? responde ultra o extrapetita no venga pero usted quiere la sanción o no la quiere porque si usted la quiere pues yo se la decreto y si usted no la quiere no se la decreto pero espérate ahí estás actuando es como parte no como juez entonces como esto nos vuelve un problema tan grande la recomendación que yo le doy es pídala no se vaya a confiar de que de pronto el juez le puede dar extrapetita no, no, no pídala pídala, pídala, pídala porque si no después nos metemos en un problema de que por qué no se pidió por lo tanto el juez no la concedió e incluso puede haber responsabilidad para el abogado porque usted no está realizando su tarea como debe ser ¿estamos? entonces mi recomendación es pídala porque siempre está la discusión de si el juez si puede o no en ese caso en específico decretar esa sanción ¿estamos? entonces pídalo es mi recomendación y como las sanciones hasta donde tengo entendido deben ser taxativas ¿en qué norma están esas sanciones? la sanción usted la encuentra en el artículo 411 del código civil en el artículo pero lo malo es que esto es súper nebuloso esto es pero mejor dicho gaseoso gaseoso vea vámonos para el 411 porque yo también me hice la misma pregunta yo pero ¿y dónde dice que al mal no clavan a eso? ¿en qué parte? y resulta que vos no tenés un artículo donde diga el culpable del divorcio será sancionado y se le da de tanto a tanto como en el código penal no la única es acá en el 411 donde se habla del derecho de alimentos se dice cuarto a cargo del cónyuge culpable al cónyuge divorciado separado de cuerpo sin culpa ese es el punto y todo esto se da por ese punto no está desarrollado en otra parte además pues del desarrollo jurisprudencial que se ha dado al respecto ¿estamos? sí señor o sea que uno entonces invocaría ese numeral cuarto del artículo 11 411 411 perdón del 411 sí y pues lo que te digo ya esto sí hay mucho tratamiento jurisprudencial pero pero digamos que no no es como en el código penal el que mataría a otro incurrirá en pena de tanto a tanto no 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 esto es más gaseoso el asunto listo denme un segundo un segundito ya vemos muy bien entonces la cuestión con las causales de divorcio es la prueba ese es el punto clave a partir de ahí ya discutimos lo otro porque si yo no tengo la prueba tengo nada y muchas veces algunas de esas son muy difíciles de probar hay otras que no son tan difíciles ¿sí? por ejemplo la violencia tiende a no ser tan difícil la violencia física la violencia psicológica ya es más compleja y la económica muchísimo más ¿estamos? entonces siempre que nosotros estemos en presencia de un caso con esta naturaleza la pregunta y clave es la prueba la prueba ¿cómo constituimos la prueba? ¿qué pruebas tenemos? porque realmente ese es el ese es nuestro talón de Aquiles ¿listo? pasemos entonces a hablar de esta que ya la mencionamos básicamente ahorita donde dijimos que hay lo que llamamos la causal remedio y es la presencia de una enfermedad grave incurable que imposibilita la convivencia se le llama causal remedio porque pues ante una circunstancia que daña la relación pero no por culpa de nadie sino por una circunstancia afecta como un diferente que es una una afectación de salud entonces la única forma de solucionar de remediar esa circunstancia es el que se permita el divorcio de 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 manera que las personas puedan hacer libremente libremente su vida y esta causal siempre genera mucho mucho conflicto y siempre genera muchos problemas porque la gente siempre tiene la idea de lo que se dice en el matrimonio de la religión católica recuerden que en el matrimonio de la religión católica cuya característica principal es que es indisoluble es decir que el matrimonio no se termina sino por la muerte los votos que hacen los cónyuges dicen en la riqueza en la pobreza en la salud en la enfermedad entonces que no se termina entonces esos votos que uno no lo cree siempre se quedan en el imaginario público de que el matrimonio es en la riqueza en la pobreza en la salud en la enfermedad hasta que la muerte no se pare entonces cuando uno analiza esta causal siempre genera en mayor o menor medida esa visión de pero cómo te vas a divorciar porque el otro está enfermo que no sé qué o sea cómo vas a ser así de de desgraciado de hacer semejante semejante actitud pero esto tiene un sentido lógico más allá de esa parte moral imagínese que Pedro y María se casan con 20 años y Pedro sufre un accidente y queda en estado vegetativo y le dicen a María vea con estos y estos y estos y estos medicamentos y estos tratamientos Pedro no se va a morir pero no se va a recuperar nunca va a quedar en esa cama echado hasta que un día puede ser mañana puede ser un año en 10 años en 20 años o en 30 años el cuerpo diga no más y como usted se casó con él entonces usted de 20 años no va a poder tener hijos no va a poder hacer una familia no va a poder tener una vida de pareja porque usted está casada con esa persona que tiene esa condición de la cual no se va a levantar y puede que dure muy poquito puede que dure 50 años entonces la cuestión es esa persona debe quedarse entonces amarrada al pobre Pedro porque ¿qué causal puede esgrimir si no es esa? ¿sí? 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 no puede haber mutuo acuerdo pues no hay separación de cuerpos porque realmente ahí está viviendo en la casa en una cama cuál conducta corrupta cuál consumo de cuál sustancia si todo lo que los medicamentos y las cosas no es lo que le produce esa esa condición sino antes es lo que lo mantiene bien cuál maltrato cuál injustificado incumplimiento de obligaciones si la persona no puede y si usted no puede no está obligado a ¿cuáles relaciones sexuales transmatrimoniales? no nada entonces la persona quedaría condenada a sí entonces lo que le digo moralmente nosotros lo vemos como de reproche pero cuando nos ponemos en una circunstancia práctica de la vida real ahí es cuando uno dice ah ah sí señor ahí sí tienes razón te cuento entonces cambia el asunto ¿estamos? entonces realmente es una causal que se ve muy poco pero se presenta y que se puede dar siempre que usted incurra en 154 en que haya una enfermedad o una normalidad pero que sea grave y que sea incurable esto puede ser físico o puede ser psicológico pero no basta con que sea grave e incurable no basta sino que además imposibilita la comunidad matrimonial bien sea porque pone en peligro la salud mental o la salud física del otro cónyuge entonces por ejemplo si la persona adquiere una enfermedad mortal profundamente contagiosa digamos el ébola se podría dar esa circunstancia lo que le digo esto rompe como que como que golpea con la moralidad pero recuerden que es que el matrimonio católico es indisoluble por eso en la salud de la enfermedad en la pobreza en la riqueza en la que hasta que la muerte no se pare porque no se rompe pero el matrimonio civil no tiene esas mismas condiciones el matrimonio civil si se puede disolver por divorcio entonces eso cambia el asunto Daniel efectiva preguntar que yo he visto que ahorita que mencionabas el tema y yo entiendo que no se puede aplicar la sanción porque no hay conducta a sancionar pero sin embargo si he visto procesos que terminan con con pago de alimentos por esta causal es de forma voluntaria que lo hace el cónyuge sí señor ahí es de forma voluntaria porque o sea realmente alimentos como sanción o sea no no hay lugar a eso vamos a decir mi esposa queda en una en una circunstancia de esas o sea yo le tengo que pagar alimentos no no porque yo no yo no hice nada y ahora ella no pues menos o sea no tiene no pero yo entonces asumo unos alimentos mientras que estamos casados yo tengo la obligación alimentaria con ella estamos es una de las obligaciones que se contraen dentro del matrimonio pero una vez que se disuelve el matrimonio esa obligación desaparece entonces cuando desaparece es la obligación alimentaria entonces ¿qué pasa? ya no hay lugar a una no pero es que yo quiero asumirla entonces de alimentos voluntarios eso ya es otro paso sí eso ya es otro otro tema entonces la persona no puede garantizárselos por sí mismo o sea está por ejemplo con esa con esa incapacidad pues que tiene que le imposibilita incluso moverse trabajar y que el el único sostenimiento económico que tenía era pues su cónyuge y ya no va a tener ese sostenimiento y es la única fuente de ingresos tampoco en ese escenario no porque es que vamos al mismo asunto el artículo 411 del código civil que es el que regula los alimentos dice a quién se le deben alimentos entonces en el 411 dice que usted le debe alimentos primero a su cónyuge estamos entonces mientras que estemos casados yo le debo en razón del parentesco pero si desaparece esto si ya no hay cónyuge yo ya no debo alimentos porque a quién se le debe alimentos a los descendientes a los ascendientes esta es la del cónyuge culpable a los hijos naturales a los hijos ascendientes naturales a los hijos adoptivos a los padres adoptantes a los hermanos y al que hizo una donación cuantiosa mire que aquí no se habla de ex cónyuge entonces si yo ya no tengo esta condición yo no debo alimentos entonces qué pasa con esa persona esa persona puede buscar alimentos en estas otras personas que están obligados a proveerlos en los ascendientes en los descendientes en los hermanos y si no pues el estado tendría que hacerse cargo de esa persona porque yo estoy obligado mientras que permanezca el vínculo pero si el vínculo desaparece yo ya no estoy obligado a hacerlo lo que le digo esto rompe con la moralidad o sea como que choca con lo que nosotros vemos como correcto pero es que hablemos como Kelsen recuerden que Kelsen hablaba de la teoría pura del derecho es decir el derecho alejado de otras disciplinas diferentes al derecho el derecho alejado de la moral el derecho alejado de la política entonces cuando nosotros lo analizamos así siempre que hablamos de un derecho el derecho debe tener una obligación correlativa y contraria porque yo le puedo exigir esto a alguien y alguien tiene que cumplirme este derecho ahora bien cuáles son las fuentes de las obligaciones las fuentes de las obligaciones son el contrato o la ley estamos cuando la obligación está establecida en la ley si yo me salgo del marco legal si ya no hay ley entonces yo no estoy obligado porque ya no hay un origen para esa obligación y lo mismo en el contrato si no hay contrato yo no estoy obligado así como yo no estoy obligado a pagarle salario por ejemplo a vos porque entre nosotros dos no existe un contrato de trabajo entonces cuando yo analizo que la obligación alimentaria tiene que tener un origen ese origen tiene que ser dentro de un contrato o dentro de la ley pero ya no tenemos contrato porque no hay contrato matrimonial y tampoco está en la ley descrito eso entonces la persona no tiene obligación alimentaria pero también acordémonos que el estado puede proveer pensión por invalidez en algunos casos y ese puede ser uno de ellos entonces el estado si está encargado de proveer a esa persona ese tipo de de ayudas estamos pero el cónyuge pues realmente no tendría ya por qué hacerlo una vez que se divorcie si lo quiere hacer de eso pero sí si genera como el rayón definitivamente alguna otra y finalmente tenemos la separación de cuerpos por más de dos años esto es lo que se llama la causal objetiva es básicamente un mutuo disenso tácito ¿cómo así que un mutuo disenso tácito? las dos personas ninguno de los dos está interesado en continuar con la relación de pareja las dos personas han decidido digamos dar un paso al costado sí porque ya llevan dos años sin convivir como lo describía ese contrato entonces esta separación de cuerpos por más de dos años tampoco da lugar a la sanción porque aquí suponemos que ambas personas han decidido no continuar con con la relación y que ya llevan un tiempo prudencial donde efectivamente se demuestra que no hay ninguna intención de volver entonces se solicita simplemente que el juez decrete el divorcio y nada más ¿por qué digo que hasta ahí? porque hasta este punto hasta acá nosotros podemos demandar en proceso declarativo dentro de ese proceso declarativo nosotros podemos demandar diciendo estas personas ya no conviven desde hace dos años decreta el divorcio existe esta enfermedad o cualquiera de estas causales sanción pero si nosotros lo que queremos es hacer un divorcio de mutuo acuerdo donde las dos partes están de acuerdo en divorciarse y en no querer continuar con el mismo entonces en ese caso ya no podemos hacer un proceso declarativo sino que hacemos un proceso de jurisdicción voluntaria entonces por eso les decía que solamente hasta acá hablamos del proceso declarativo de divorcio o cesación de efectos civiles porque también se puede hacer para el matrimonio religioso estamos la clave de las causales de divorcio es poder encontrar como esa historia que nos cuenta nosotros el cliente como esos hechos se pueden se pueden anclar o se pueden adherir a una de las causales de divorcio y como lo podemos demostrar porque como habíamos mencionado en clases anteriores hay conductas y hay circunstancias que simplemente nos pueden esgrimirse como causal de divorcio y habíamos mencionado el caso de la señora que decía que se le acabó el amor que ya no quería su cónyuge entonces en ese caso no podemos adherirnos ni podemos anclar esa petición a ninguna causal de divorcio por lo tanto no se puede no se podría divorciar esa persona a menos que sea de mutuo acuerdo o que haya una separación de cuerpos pero de resto no se no se puede anclar esa petición a nada entonces siempre lo que nosotros hacemos cuando el cliente nos llega a contar la historia es intentar coger lo que el cliente nos dice y anclarlo a una causal y luego intentar buscar una prueba que nos permita demostrar esa causal si nosotros no tenemos eso no tenemos nada si no podemos demandar se puede invocar la causal remedio en el caso de esterilidad adquirida por alguna patología no si esto fuese matrimonio católico de pronto se podría solicitar nulidad de pronto no me queda muy claro que yo no soy experto en derecho canónico esto porque el derecho canónico para la religión católica uno de los fines esenciales del matrimonio es la procreación si entonces yo sé que si da nulidad la esterilidad pero no sé si en ese caso específico que vos me estás diciendo por ejemplo un cáncer de ovario o un cáncer de testículo que hace que la persona no pueda tener hijos estamos una circunstancia de esta naturaleza no sé si en la religión católica se puede anular por eso por una cosa sobreviniendo no me queda muy claro creo que no pero le dejo la duda pero porque se pudiera dar porque para la religión católica la procreación es un fin esencial si nos pasamos al matrimonio civil aun cuando la procreación está definida como uno de los fines del matrimonio en el artículo 113 jurisprudencialmente se ha determinado que la procreación no es un fin esencial del matrimonio que el fin esencial y primordial del matrimonio es la convivencia no la procreación en ese orden de ideas yo no puedo decir que eso sea una enfermedad que imposibilite la convivencia porque mira que la redacción de la que nos habla el código aquí en el 154 es de una enfermedad o anormalidad grave incurable física que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge o que imposibilita la comunidad matrimonial entonces el hecho de que haya esterilidad de que no se pueda tener hijos no pone en peligro al otro cónyuge ni imposibilita la comunidad entonces no se puede no se puede invocar eso de esa naturaleza si alguien tiene alguna otra duda entonces vamos a finalizar vamos a dejar ahí por el día de hoy no se puede no se puede